Cientos de veracruzanos integrantes del movimiento antorchista se manifestaron en los municipios de Tantoyuca, Poza Rica, Tutzpan, San Rafael, Jalapa, Veracruz, Córdoba, San Andrés Tutzla y Coatzacoalcos para denunciar que los diputados federales de Morena, fracción mayoritaria en la Cámara Baja, aprobaron el miércoles pasado un presupuesto de egresos de la Federación que no contempla recursos necesarios para la realización de obras públicas, apoyos al campo y dotación de servicios básicos para los mexicanos más pobres. En la capital de Veracruz, Minerva Salcedo Vaca, dirigente antorchista en Jalapa, señaló que los diputados morenistas aprobaron el proyecto del PEF tal como lo envió el presidente López Obrador, con severos recortes al presupuesto destinado al campo, para la seguridad pública, programas de vivienda y empleo temporal además de recortes en el dinero destinado a los estados y municipios para priorizar las obras faraónicas del presidente como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas y el aeropuerto Santa Lucía. Estamos dando la voz en completo rechazo a lo que están haciendo los diputados morenistas y sus aliados al aprobar un presupuesto de egresos de la Federación 2021 Asimismo, puntualizó que también se recortó el presupuesto para los estados y municipios en un 9% y que en el caso de Veracruz, la entidad recibirá 1.600 millones de pesos menos que el año anterior, con lo que tampoco serán acciones de importancia en favor de los veracruzanos Salcedo Vaca criticó la actitud de los diputados morenistas en el Congreso de la Unión, a quienes calificó de atraidores del pueblo por no defender los intereses de los ciudadanos de sus distritos Informó para Antorcha TV, Itzel Miranda